Entre visitas a la playa del suroeste de Francia, estos parisinos optan por unas vacaciones con actividades inusuales. Nosotros vamos al centro de vacunación en Anglais. Los franceses ahora pueden recibir la primera y segunda dosis de la vacuna en cualquier parte del país. Hay menos restricciones para las personas respecto a la reserva de citas para venir a diferentes centros. Nosotros podemos tener la primera inyección en un centro y la segunda en otro. Por ejemplo, alrededor del 40% de los franceses están completamente vacunados y el gobierno espera que más sigan el ejemplo. Al igual que el número de contagios, aumentan las preocupaciones sobre una cuarta ola. La semana pasada, los casos nuevos aumentaron en un 60% en comparación con el promedio de la semana anterior. Y el lunes se registraron más de 4.000 contagios. Mientras tanto, el número de personas hospitalizadas con el virus se estabilizó durante los últimos dos días. Luego de haber disminuido durante varias semanas. En un intento de mantener las cifras bajas, el presidente Emmanuel Macron anunciará medidas el lunes. Un movimiento probable, según un funcionario del gobierno, es la vacunación obligatoria para los trabajadores de la salud. El Consejo Científico dice que las tasas de inoculación para el grupo son demasiado bajas. Especialmente en los hogares de ancianos, donde solo la mitad de los empleados han recibido las vacunas. Algunos políticos están pidiendo que se amplíe el uso del pase de salud. Lo que significa un requisito de vacunas o pruebas negativas para restaurantes, teatros y otros lugares. En lugar de solo clubes nocturnos y grandes eventos.